Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de especial exploraciones urbanas en uno de los últimos episodios del año, y no sé si quizás para siempre de YouTube a no ser que aparezca algo interesante y que digamos, bueno, hablemos de estos temas pero bueno, mi idea ya básicamente sería cerrar el año con este tema y bueno, sobre todo hoy vamos a hablar por tercera vez, hoy hacemos la tercera parte del Hotel El Muelle pero esta tercera parte, a diferencia de la segunda, no es una secuela de la primera parte la tercera, hay avances, se descubrieron cosas nuevas y por eso si seguiste esta historia desde el primer capítulo, desde el primer video que hice y si viste un poco del segundo, hoy vas a descubrir varias verdades pero si por algo no llegaste a ver los otros videos, presumidamente te voy a describir hasta donde nos habíamos quedado bueno, resumidamente en la primera parte, bueno, descubrimos como era el Hotel El Muelle que fue abandonado, que tuvieron diversos dueños y que hubo un inconveniente económico y que eso produjo que el hotel hoy sea abandonado en su momento, en sus años de prosperidad, este hotel tenía, pasó, tenía fiestas hermosas se hicieron muchos eventos del día del niño, había shows, recitales, bueno, y de todo y bueno, pasó el tiempo, hicieron malas inversiones los dueños, los socios porque había varios dueños en ese lugar y bueno, y este lugar quedó entre comillas abandonado después la gente empezó a rumorear que pasaban cosas raras en ese lugar como que se veían espectros o que de la nada te aparecían perros y demás hasta ahí íbamos todo bien después en la segunda parte descubrimos que se ve que había unos chicos que habían entrado a este lugar no me acuerdo ahora el nombre del usuario, Magali, creo que se llamaba la chica Magali y de arte con su pareja, con su novio, grabaron y entraron a este lugar se ve que el dueño habrá visto esto o habrá visto que yo también hice videos de lugares abandonados y demás que entonces, el dueño, el cuidador o quien quien esté ahí ahora vamos a hablar de eso también decidió ponerle cemento para que en donde había un portón antes ahora decidió ponerle un cemento en rojo para que nadie pueda pasar bueno como te dije hoy hay novedades importantes hasta acá Magali Iriarte era la única chica con su novio que había entrado a este lugar esta pareja había estado pero hasta hace dos semanas hubo una nueva pareja que decidió entrar un youtuber llamado Mr. Diejo si es que lo pronuncio bien se escribe M-R-E-D-I-E-H-O bueno, al mes de Diego le saca la G y le pone la H Mr. Diejo se pronuncia así este youtuber entró a este lugar al hotel abandonado en Muelle y descubrió cosas muy interesantes por eso te digo que no te pierdas por nada del mundo al final de este video porque vas a saber la verdad sobre este lugar primero te quiero decir una cosa si vos pensabas que había perros que te aparecían de la nada no eran perros que venían del más allá ni mucho menos no todo lo contrario esos perros están ahí para cuidar el lugar ¿quién los dejó ahí? esa pregunta para esa respuesta primero tenés que mirar la exploración urbana que hice Mr. Diejo así que bueno, aguanta, aguanta son 10 minutitos aguanta si este tema te interesa pero también tenemos que ver lo que descubrió Mr. Diejo porque él descubrió cosas muy interesantes y tenemos que ver qué es lo que descubrió así que tenemos respuestas ya te di una que los perros no aparecen de la nada los dejó una persona para cuidar el lugar así que bueno otro motivo más para que tengas en mente si tenés que hacer una exploración urbana tenés cuidado porque hay perros cuidando este lugar no son perros que aparecen de la nada no son perros que la gente que alguien especialmente los dejó ahí para cuidar ese lugar ya te iba a decir quién es el más esta información me la pasó Mr. Diejo así que bueno si querés visitar su canal visítalo bueno ahora sí un adelanto del video que se viene bueno Mr. Diejo entró a este lugar y si vos das un vistazo a sus canales de YouTube a su canal de YouTube perdón él hace bromas se dedica a hacer bromas de todo tipo hace jodas en la calle bueno y demás y hace jodas también en las exploraciones urbanas pero si vos comparás los videos de exploraciones urbanas que hizo él con este video te vas a dar claramente que en este video él lejos de actuar hay momentos en la grabación del video y para colmo que estaba con su novia si es que es la novia con la que estaba se puso muy nervioso no hay nada actuado en este video salvo las ediciones que el editado que él tuvo con el video y demás hoy vamos a descubrir más cosas del hotel El Muelle así que bueno vamos a ver que es lo que nos tiene preparado nuestro amigo Mr. Diego Mr. Diejo visita su canal que tiene cosas muy interesantes vamos a verlo Bueno ahora le voy a tener que contar así porque el audio del video me lo cagó el viento prácticamente y bueno este edificio está desde hace años años 50 60 investigando bien se dice que hoy en día voy a actividad paranormal hay ocupas y hay perros sueltos que te salen a morder supuestamente y bueno así que me llamó mucho la curiosidad y se me da por entrar a ver y y vamos a ver que pasa la concha está en paralimía ¿qué hay? ¿qué? ¿ahí puedo ver? sí, sí, sí ya está a ver vamos a ver la presencia de la bueno bueno una cuenta de Crifema ¿no? ahí vemos por ahí los chicos tiene el flash pero es algo así ahí mirá el cuarto algo así miren lo que es el cuarto este me quiero meter después con mis amigos a ver mirá te vas a saltar acá no boludo que hay vidrio no si si a ver a ver a ver si no pero pongo la cámara ahí veo yo no yo llego tranquila que llego Betty Betty parece termino pero mirá 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 allá boludo no son cuervos boludo mirá mirá a ver voy a hacer voy a tratar de hacer zoom todo eso lo que ven ahí son pájaros bueno ahí tenemos algo inquietante no pájaros en el lugar ahora nos logramos meter 5 horas 5 horas estamos atrás que el muro vamos a ver por acá mirá todas las cosas que hay todas las cosas que hay te voy a meter no te voy a meter cerrado te voy a meter por acá o te voy a meter por acá acá vamos vas a ir más rápido voy a meter dos celulares a ver bueno estamos tratando de meternos va ella está tratando de buscar acá y bueno miren todas las mugres que hay acá no se nos jode no se nos jode que va a estar pasando un auto para poder tener están pasando unos puros por enfrente mi amor mencioné este el pantalón escuchen ¿me las da a los perros? escuchen atención evidencia en vivo eso es lo que les adelanté hay perros y alguien los dejó cuidando ahí del otro lado de la puerta acá los chicos están asustados porque no saben qué hacer y esta es la parte más tensa del video presten atención porque acá van a ver cosas interesantes como vemos el youtuber ahí estaba por sacar un cuchillo no sé si se ve ahí por si la cosa se ponía brava ¿no? ya estamos por eso es que están bien preparados para cuando organizan algo así bueno se escucha el perro ladrán es impresionante bueno hay silencio ahí lo que quiero decir ¡Gracias! Bueno, los perros parece que dejaron el agarrar ahí. Allá no podemos meter acá, nos costó un huevo hoy. ¿Cómo salir, no? ¿Cómo salen ahora de ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Se escucharon otra vez los perros. ¿Sí? Volvieron otra vez a la puerta donde estaban los perros. Digo los perros, porque parece que no hay uno solo. Se descubrió que había varios. ¿No? Bueno, ahí se vio de abajo una silla, se vio. ¿Ves que le pusieron la cámara ahí abajo? Había una silla. ¿Será que sería igual? No sé. Se escuchó a alguien volgando por ahí. Dicen los chicos... Se escucha una persona hablando. Esto sí que es llamativo. Hay alguien que está hablando, se escucha. Ahora los chicos están asustados. Es en este tramo donde... Ah, acá, esta es la parte que me metieron en el cuchillo. Qué valentía, ¿no? Hay que meterse en un lugar sencillo. Bueno, y la desesperación, los chicos salieron corriendo. Pero mirá lo que apareció en el video. Mirá, mirá, mirá ahora. Mirá, no hay nada acá. Acá, no hay nada. Y mirá, como que se asomó algo. Yo estoy... Sí, mirá, mirá, mirá. ¿Viste? Como que se asomó algo, boludo. Bueno, gente. Creo que llegamos ya al final del video. ¿Vieron al final ahí como este lo que acaban de ver? Bueno, parece que se vio algo acá. Algo... Bueno, eso es lo que decía Mr. Diego en su visita final. Eso que habrán visto, ¿tendrá algo que ver con esas voces que escucharon? ¿O no? Vamos a analizar un par de cosas que nos dejó este video. Primero y principal, bueno, se corroboró lo que yo les dije. Hay perros dentro del lugar. Así que sí, van a pasar, tengan cuidado porque hay perros. No se saben si los perros son amistosos, si son buenos, malos. La cuestión es que hay perros en este lugar. Son seres de carne y hueso. Ahora es un misterio quién les da de comer porque están vivos los perros de alguna manera. Pero bueno, creo que el misterio este se va a descubrir en este momento. Bueno, al margen del video de Mr. Diego, yo tuve la posibilidad... Bueno, le escribí en su canal de YouTube, le comenté. Y le tiré la idea de ver si él tiene, si él se anima a hacer la parte de arriba. Porque hasta ahora todos exploraron la parte de abajo. Pero es un misterio saber qué es lo que hay en la parte de arriba del Hotel El Muelle. Qué es lo que hay ahí arriba. Además de descubrir otros cuartos porque ese lugar es enorme. Y parece que nunca descubriremos todos los secretos que esconde. Pero de a poquito estamos descubriendo cosas nuevas del Hotel El Muelle entre todos los youtubers. Porque bueno, sí, es una historia que tenemos que hacerla entre todos. Como en este caso le tocó a Mr. Diego. Se animó a ir más allá todavía y descubrió cosas interesantes como por ejemplo... Una verdad que hasta acá ni yo la sabía y ni siquiera los chicos que exploraron antes que ellos. Que Mr. Diego y su pareja. Este lugar actualmente tiene un cuidador. No está tan abandonado como creen muchos que está. Alguien lo está cuidando. El tema es... ¿A este cuidador quién le paga? ¿Lo hace porque le gusta este lugar? ¿Se dedica a cuidarlo a este lugar? ¿O hay algo más? ¿Qué futuro se le vendrá al Hotel El Muelle? La cuestión es que el cuidador de este lugar se llama Rubén. O por lo menos eso es lo que me dijo Mr. Diego. El hombre que cuida este lugar se llama Rubén. Y bueno, y todo coincide porque hay otra persona que me dijo que hay... Que dicen que este señor Rubén es un señor mayor. Es un señor mayor y que él tiene los perros ahí. En teoría esos perros son propiedad de él. Él es dueño de esos perros. Y actualmente está cuidando este lugar. Un detalle más. ¿Alguna vez pasaste de noche por el Hotel El Muelle? No tanto por la parte de adelante sino por el lado de la costanera. ¿No te llamó la atención si viste alguna vez las luces prendidas? Bueno, si viste las luces prendidas significa que el lugar no está solo durante la noche. Algunas noches dicen que el señor Rubén, el cuidador, pasa la noche durmiendo en este lugar. Curioso, ¿no? Así es. Este señor duerme en este lugar. Ahora el tema es, ¿quién es Rubén? Además de ser el cuidador. ¿Qué estilo de vida tendrá? ¿Qué hará durante la mañana y durante la tarde? Durante la noche aparentemente pasa la noche en el Hotel El Muelle. Y esos perros le pertenecen a él. Pero este Hotel El Muelle no nos para de asombrar. Porque ahora se descubrió algo nuevo. Estos chicos sintieron que algo los estaba siguiendo en un momento. Bueno, en el video se vio. Y que escucharon voces. Y que, bueno, Mr. Diejo no lo pudo mostrar porque se percató tarde. Pero que cuando estaba filmando, además de las palomas y los pájaros que estaban ahí, descubrieron algo interesante. Descubrieron que desde la ventana de la parte de arriba. Que es donde nadie ha explorado aún todavía. Se encuentra, o por lo menos él asegura haber visto. No lo asegura, pero él dice que con la cámara la castó. El espectro de una mujer. Tal como te lo estoy diciendo. El espectro de una mujer en la parte de arriba. Yo te dije que tenía información fuerte. Y que por eso te dije que esperaras hasta que se terminara este video para que tenga todo... Para enganchar todo un tema con otro, ¿no? El tema es... ¿Qué secretos esconderá la parte de arriba del Hotel El Muelle? ¿Qué secretos tiene? Nadie lo ha explorado aún. El día que alguien se anima a explorar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí adentro? Sabemos lo que hay abajo, pero no sabemos lo que hay arriba. Uno supone que las cosas más extrañas hay arriba. En más, hay testimonios de gente que asegura que las desgracias... No sé si es coincidencia o no, pero que las cosas malas o desgracias siempre ocurrieron... Le ocurrieron a personas que alquilaban en la parte de arriba del Hotel El Muelle. Otro dato a tener en cuenta. Así que bueno, descubrimos un misterio que fue el misterio de los perros. Los perros pertenecen a Rubén. Es un cuidado. Los perros son de carne y hueso. Así que no se asusten si ven perros. O bueno, tengan cuidado de que no los muerdan si entran a este lugar. Pero lo más inquietante ahora se encuentra en la parte de arriba. ¡Vaya! Descubrimos un misterio y ahora tenemos que develar otro misterio que aún es más difícil. Porque va a ser difícil entrar en la parte de arriba. No va a ser nada fácil. Y hay que tener agallas. Ya hay que tener agallas para entrar abajo sabiendo que tenés perros que pueden morderte. Imaginate lo que va a ser entrar arriba. Sinceramente, creo que... Ahora sí puso buena la historia del Hotel El Muelle. Se está poniendo cada vez mejor. ¿Y habrá una cuarta parte o no? ¿Alguien se explorará ir a la parte de arriba? Si es así, no te preocupes que te voy a mantener informado. Por favor, si vos te atreves a ir a la parte de arriba y lo filmaste y tenés una buena calidad o más o menos. Por favor, mandame o escribime. No te preocupes que acá de alguna manera vamos a buscar la vuelta para que todos seamos testigos de los misterios que esconde el Hotel El Muelle. Un hotel fantástico por donde se lo miren. Y que sigue escondiendo historias muy interesantes. Quiero ver si te puedo mostrar la foto del Instagram. Pero parece que no... No la puedo mostrar acá, pero... Quiero mostrarla... A ver... No, en este teléfono no puedo mostrarla porque no me lee el Instagram. Tengo un teléfono viejo, sepan disculpar. Pero bueno, entren al canal de YouTube de Mr. Diego para ver la fotografía y sacar ustedes sus propias conclusiones. No se preocupe que yo voy a subir una foto en Facebook para que ustedes mismos saquen las propias conclusiones a ver qué onda. Y voy a hacer una especie de informe y demás. Bueno, les quiero mostrar un bonus track. Rápidamente, antes de que se corte el video. Estuve en Pavón. No para descubrir nada paranormal. Sino todo lo contrario. Sino para... Para ver si tenía la posibilidad de ver las lluvias de estrellas. Porque como verán, esta semana... Bueno, la lluvia de estrellas iba a ser una lluvia de meteoritos que aún es mejor porque se ve más brillante todo. Esta semana se iba a ver en los cielos lluvia de meteoros. Y dicen que el mejor lugar para verlos es el cielo. Sobre todo si vas al campo. Y entonces yo decidí, bueno... La noche estaba linda para dar un par de vueltas en bicicleta y dije, bueno... Vamos a ir un rato a Pavón a visitar un poco el lugar a ver qué onda. Así que bueno, acá les dejo el video de lo que grabé. Vamos a verlo. Bueno, hola amigos de YouTube y de Facebook. Acá estamos mirando esta almorzura. Mirá, acá tenemos un árbol. El gran árbol de Navidad. Acá estamos, miren. Precioso. Precioso por donde se lo mire. Mi objetivo en realidad... Bueno, acá vemos que estamos en Pavón. Y bueno... Acá tenemos una de las grandes maravillas. Ahí vemos la gente que pasaba. Estamos en Pavón. En realidad me encontré con esto de casualidad. Pero sí, mi objetivo es ver las lluvias de meteoritos que supuestamente iba a ser hoy. Está medio nubladito el cielo. Bueno, hay una parte que está despejada ahora y otra que no. Pero... Bueno, básicamente mi objetivo era ese. Y de paso, bueno... Ya nos encontramos con este bonus track que lo vamos a mostrar seguro en alguno de mis videos que haga. Acá... Bueno, la iluminación que tiene este tipo de árbol... Se los voy a mostrar de cerca. Es... No sé si se nota ahí. A ver, acá te voy a mostrar una que está apagada. Es una lámpara común, viste, como las que tenemos en casa. Bueno, esta se ve que se quemó, ¿no? La que estamos viendo ahí. Bueno, tiene todas estas lámparas comunes que estamos viendo. Tienen todas esas lámparas. Estamos acá recorriendo Pavón. ¿Querés otro plano? Mirá, mirá lo que es. Debajo, no me quiero meter mucho porque por ahí si alguno me ve va a pensar que quiero hacer algo raro. Por allá, ahí se ve el interruptor. Estamos caminando un poquito por Pavón. Bueno, ya que estamos vamos a mostrarles un poco de cómo es, bueno, Pavón. Para los que ya lo conocen saben que es un pueblo pequeño. Es una ciudad rural. Y bueno, me voy a apurar a ver si podemos llegar a enfocar algo más. Como ya les dije, estamos para ver si podemos traer la lluvia de estrellas. La lluvia de meteoritos. Bueno, ahí les quería mostrar un poco. Bueno, el video es un poquito largo y como está todo oscuro no vale la pena. Digamos, lo que les quería mostrar era eso. El lindo adorno de árbol. Igual para los que me siguen en Facebook seguramente ya habrán visto las fotos que subí. Precioso el árbol de navidad que hicieron en Pavón. Que está ubicado ahí en la misma garita donde está ubicada la iglesia de San Cayetano. El templo San Cayetano. Que supongo que fueron ellos los que hicieron ese árbol. Bueno, el árbol para... No lo expliqué ahí en el video. Pero bueno, el árbol estaba hecho con lámparas comunes. No, no con estas que tengo acá que es de bajo consumo. Sino de las otras, de las amarillas digamos. Y con pedacitos de plástico de botellas. Que bueno, si te das cuenta. Y eso le da el toque perfecto. Un árbol muy lindo. Y que bueno, reciclable. 100% reciclable porque usa lámparas. Y bueno, y usa los cositos de las botellas. Que le hicieron como una especie de flor. Para que quede como adorno. Bueno, queríamos cerrar con algo navideño. Ya que estamos en época de fiestas. No creo que este sea mi último video que haga. Pero si por algo no puedo grabar video. Igual desde ya les digo. Para cerrar. Les digo que pasen unas felices fiestas. Y que bueno. Y que ablasen a todos sus seres queridos. Y que bueno. Pero seguramente voy a hacer un video más antes de las fiestas. Así que... No sé por a qué digo felices fiestas. Pero bueno. Oja. Pero... Es como para encarar con el video. Pero bueno. Gente, bueno. Nada más. Esperemos que esté todo bien. Sé que hoy fue un día muy particular. Porque hubo quilombos con el tema de los congresos. Con la reforma laboral. Acá en Argentina con la reforma laboral y eso. Bueno. Pero bueno. Espero que tanto el gobierno como los jubilados en este caso. Lleguen a un acuerdo. Nada más gente. Si el video te gustó. Puedes darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube. Para ver más videos así. Puedes darle me gusta a mi página de Facebook. De videos Jesús Mati. Y bueno. Ya sabés que me podés seguir en Facebook. Como Matías Jesús Cabrera. Gente. Les mando un gran abrazo. Y nos estamos viendo. Chau chau.